Bueno mis queridos amigos nos encontramos en el óvalo de carros de la hermosa ciudad La Merced que está ubicado en Chanchamal aquí podrán tomar un carro para Oxapampa por el precio de 15 soles por persona Hola que tal mis queridos amigos en esta oportunidad estaré subiendo un video a posuso antes de continuar no olvides de suscribirte a mi canal para seguir con más contenidos informativos sobre viajes a los lugares más increíbles de nuestro amado Perú Bueno amigos ahora si nos estamos dirigiendo a Oxapampa en un promedio de 3 horas de viaje para luego tomar un tour rumbo a posuso El distrito de Posuso se encuentra ubicado en la provincia de Oxapampa Departamento de Paz Posuso abarca una superficie aproximada de 130.000 hectáreas es decir 1.300 kilómetros distribuidas en la vertiente oriental de la cordillera en la región denominada de Selva Central El valle de Posuso ya estuvo habitado por pueblos indígenas y nativos desde tiempos muy remotos de la historia peruana Se han encontrado y está poco estudiado la cantidad de vestigios líticos restos de cerámicas incipientes y mejor trabajada armas de piedra de origen inca y en los últimos años se han encontrado restos fósiles en el río seco carretera a Santa Rosa Con respecto a la presencia de la cultura inca se han encontrado restos de andenes que naturalmente indican un avance inca a la zona de Posuso en el lugar de Toropam camino al caserío de censo Existe un mirador antiguo Su ubicación en Selva Alta y el estar en gran parte en un valle le confiere al distrito características climáticas muy peculiares Durante el año existen dos periodos o estaciones bien diferenciadas La denominada verano o estación seca que va de mayo a octubre siendo más marcado de junio a septiembre y la estación denominada invierno o época de lluvias que va de noviembre a abril siendo marcado de enero a más Los pobladores han sabido apreciar y valorar los recursos naturales de la zona toda vez que con ellos han elaborado atractivos collares, cuadros, calzados, textiles, bordados, etc. Por ejemplo, se usan semillas, raíces, tallos, hojas, flores y piedras para manifestar artísticamente la creatividad, fantasía, intuición e imaginación Tanto la artesanía tradicional como la artesanía actual resaltan el acervo cultural Posusino Desde hace muchos años, especialmente en grandes festividades el visitante puede degustar tradicionales y exquisitos platos basados en carne, arroz, queso, harina, gallina Algunos de ellos son sopa de albóndigas de arroz sopa de gallina con chilata sopa de harina de maíz tostado entre tortillas, buñuelos, pastel de queso Estos platos pueden degustarse en atmósferas acogedoras de los restaurantes auspiciadores En cuanto a las actividades económicas, Posuso se dedica principalmente a la ganadería para la producción de carnes, leche, así como también a la agricultura, comercio y turismo Si te vas a preparar un buen pancito, promedios con acogedoras de la plantación En cuanto a las actividades económicas, como también a las actividades commander de folio y si te vas a preparar un buen pancito, Beginning desde hace muchos años y si te vas a preparar un hablo ¡Vamos! Esas otras actividades que no hayan en el que los restaurantes se abre en la noche Unas de las actividades como una de las actividades que logran E Aufgaben desentios de la ciudad Reyes, a Ondanessa, chaubería, truficiente, 7-7-8-50 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, nos encontramos en la catarata Boca de Tigre. Dicen que este nombre, Boca de Tigre, se debe a las leyendas de los antiguos ashanincas que cruzaron con balsas todo el río Perené hasta llegar hasta acá. Como era de esperarse nunca lograron ingresar y varios impactaban con una estructura rocosa donde terminaban ahogados. Se llamaba Boca de Tigre se llamaba Boca de Tigre. Como la instalación de barandas como la instalación de barandas para hacer de este recorrido más seguro. Además, esta zona tiene la particularidad de tener montes vivos, donde no se ha practicado la agricultura. Encontraremos árboles, como la instalación de los antiguos, las autoridades aún no se encuentran en el proceso de inventario forestal para determinar la cantidad exacta de flora. El clima de posuso es bastante fresco y agradable, pero tiene dos estaciones marcadas. El verano de mayo-octubre y el invierno de enero a marzo. Además, la posibilidad de lluvia siempre salta. En posuso no hay combis, por lo que todo el transporte es mototaxi o taxi. Asimismo, hay pocos bancos o agentes, por lo que es importante contar con dinero en efectivo. La temporada turística es entre julio y agosto, por lo que debes reservar el hospedaje con anticipación. Del 24 al 31 de julio se celebra el aniversario de la localidad, siendo el día más importante el 25 de julio el Día del Colón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el hermoso distrito de Posuso se encuentra un mágico atractivo natural, ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Se trata de la Posa de Agua y Sal, una increíble laguna de color turquesa que sorprende por la incomparable belleza de sus aguas y por sus propiedades para la salud. No hay nada mejor que salir de la rutina conociendo los increíbles destinos que ofrece la tierra peruana, en el departamento de Pasco, en la selva central del país. Es posible encontrar lugares de sueño que permiten vivir momentos de completo descanso y renovación, entre ellos está la mágica Posa de Agua y Sal, la cual es reconocido por su llamativo color y por sus propiedades curativas. Se dice que estos beneficios provienen de su mezcla entre azufre y sal que también se encargan de darle ese increíble color turquesa. Igualmente, este atractivo natural que se ubica a 10 kilómetros de la zona urbana del pueblo es uno de los mejores atractivos para relajarse y beneficiar de la riqueza mineral de estas aguas. Según dice la Posa de Agua y Sal, tiene el poder de aliviar los problemas asociados al estrés y a la depresión. Por ello, es una buena razón para visitar. Relájate y renévate en esta mágica Posa Natural. ¡Suscríbete al canal! Un fuerte abrazo virtual y hasta otro nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!